Y hay un interesante informe que se difundió en las últimas horas que está vinculado a la salud mental de los argentinos, pero en particular a el sueño. Más del 75% de los argentinos en principio dormiríamos de la peor manera. Y para conocer en profundidad sobre este detalle, y si esto se aplica de igual forma en toda la República Argentina, estamos en comunicación de videollamada junto a la doctora María Celia Darayo. Ella es neuróloga y especialista en la medicina del sueño Doctora, muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, el gusto también es nuestro. Doctora, efectivamente es así, estamos hablando de un porcentaje muy alto. ¿Cuáles podrían ser las causas o las características que le quitarían el sueño hoy en día a los argentinos? Bueno, la verdad que hay muchas cosas que hemos visto desde la Sociedad Argentina de Medicina del Sueño y a partir de este trabajo que tiene más que ver con el área de la psicología, ¿no? Hubo un incremento enorme de los trastornos del sueño relacionados con la pandemia. Y un poco la idea era que pasada la pandemia y vuelta a las actividades de las personas, esto se iba a corregir, pero la realidad es que los valores han persistido. O sea que los trastornos del sueño que encontramos relacionados con la pandemia se prolongaron en el tiempo. Y bueno, y se han establecido como una alteración real de la sociedad, ¿no? De gran parte de la sociedad argentina. Doctora, ¿cuáles eran los valores pre-pandemia? No, por ejemplo, para tener una idea, 35% de la población, uno podía pensar que podía haber algún trastorno del sueño, hablando de insomnio, ¿no? Porque los trastornos del sueño relacionados con la respiración, como los ronquidos, esos persisten iguales. Eso no ha cambiado demasiado. Pero el insomnio es lo que se ha instalado fuertemente y ha pasado de ser un 35% en los valores pre-pandemia a un 75%. Es muchísimo. O sea, se ha duplicado o más las quejas de mal dormir relacionados con esto, con la calidad y la cantidad de sueños. Claro. ¿Y esto estaría radicado, doctora, en el cambio de algunos hábitos? Hay algo que influye mucho, que ha cambiado, si uno piensa qué cambió de pre-pandemia a post-pandemia, el uso de las pantallas. Estamos dispuestos mucho más tiempo a las pantallas, mucho más que antes, de todo tipo. Y el impacto que esto tiene sobre el sueño, todavía lo estamos conociendo. Sabemos que hay que cortar las pantallas una hora, una hora y media antes de irnos a dormir. Pero estar tantas horas expuesto a esta luz, no sabemos cómo desregula o cómo implica en todos los relojes circadianos de nuestro cuerpo. Además, eso también conlleva que estemos más tiempo encerrados. Uno no trabaja en una pantalla en un lugar abierto, o desplazándose raramente.